Hola chiquillos, chiquillos, cuando quieren subir una volcanita y están solos, hagan lo siguiente. Esto se hace de la siguiente forma, dos palos que midan 2 metros 40, lo mismo que mide la volcanita, le colocan un palo arriba, cerca del nivel, colocan dos bisagras y tienen esto, este resultado. Ustedes lo levantan ahí, hacen lo siguiente, toman la volcanita, la colocan acá al ladrido, ya la acomodan, la acomodan ahí y cuando estén subidos, toman esto, lo levantan, ya tienen la volcanita y después con la I lo toman acá, lo sujetan y lo van levantando y lo van acomodando, lo dejan ahí. Arriba tienen la volcanita, después toman la escalera fácilmente y hacen lo siguiente, y después van acomodando la volcanita y les queda perfecto. Ojalá que les sirva, un saludo.